Buenos días, me llamo Jesús, soy residente del área de San Diego, provengo de México y estoy iniciando un negocio de jumpers y rocolas digitales, carioques para fiestas. De igual manera vamos a tener mesas, carpas y sillas, toda la renta para todo tipo de fiestas con él, utilizando los préstamos que obtuve con Action San Diego. Muchas gracias.